Cuasar TV, las noticias en breve. Los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón y el de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga realizan este martes una gira de trabajo por el Estado de Michoacán para realizar diversas actividades derivadas de la Cruzada Nacional contra el Hambre a fin de incentivar la participación social y el desarrollo comunitario. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón, el comisionado federal Alfredo Castillo, el gobernador del Estado Fausto Vallejo, la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga y Héctor Eduardo Velasco Monroy, director general de Diconza, firmaron en los Reyes Michoacán un convenio para la compra de maíz a pequeños productores agrícolas de la región. Con la finalidad de capacitar a la ciudadanía y a los cuerpos de seguridad del Estado, inició al Seminario de Prevención de la Violencia y Control Inteligente de Delito, que encabeza el subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián. El evento asiste el presidente de la Organización Internacional para la Asistencia a Víctimas, Irving Waller. Con el propósito de preservar y fortalecer las tradiciones populares en Morelia, fue inaugurada la exposición de Torritos de Petate 2014 en el patio principal del Centro Cultural Clavijero. Ahí, 15 piezas estarán expuestas hasta el 28 de febrero para ser apreciadas por los visitantes y el 1 de marzo partirán al desfile que tendrá lugar desde la Fuente de las Tarascas hasta el Templo de la Merced. Del 22 al 24 de febrero se llevará a cabo la segunda edición de la Feria de la Maceta de la Tenencia de San Matías el Grande en el municipio de Hidalgo. Se calcula que se generará una derrama económica de 350 mil pesos. La producción anual de macetas llega a las 100 mil en esta localidad. La Casa de las Artesanías, en coordinación con los ayuntamientos de Zitácuaro y Ocampo, organizó una serie de reuniones de trabajo en las comunidades de Boca de la Cañada, Donacio Ojeda, San Juan Zitácuaro, San Cristóbal, San Felipe de Alzati y Ocampo, con el fin de escuchar las inquietudes de los artesanos y atender sus solicitudes. Un incendio de pastizales alcanzó el corralón donde son resguardados los vehículos que asegura la Policía Federal. El sitio se ubica sobre la salida a Salamanca, en el entronque Morelia-Tarímbaro, donde las llamas destruyeron siete vehículos y siete sufrieron daños parciales. Cuasar TV, las noticias en breve.